Papá, ¿somos del lopus? No, no, ¿por qué? ¿Qué es el lopus? En el colegio dicen que sí somos del lopus, como somos tantos. No, hija, lo que pasa es que Sara quería un hermanito, entonces papá y mamá dijeron vamos a por la parejita. Hablamos con la cigüeña, pero se equivocó y te trajo a ti. Luego volvimos a llamarla y trajo a Rocío. Vamos, que se equivocó otra vez. Pues sí, pero no pasa nada porque la tercera ya te trajo a ti. O sea, que Rocío y yo fuimos a un error. No, cariño, por Dios, no. El error fue Paulita.